¡Suscríbete! Haz amiga el favor de ignorarlo delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como él olvida Que estoy desconcertada Que no sé dar ni un paso sin él Sin él, sin él, sin él Que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir, que estoy sin vida Que nada me interesa Todo en mí es tristeza Sin él Sin él, sin él, sin él Haz amiga el favor de llevarme muy lejos de aquí Donde nunca conmigo eres tú Donde nada recuerde algo tuyo Haz amiga el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invite al recuerdo Que tengo el corazón en carne viva Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar como él olvida Sin él, sin él, sin él, sin él Sin él, sin él, sin él Sin él, sin él Que tengo el corazón en carne viva Sin él, sin él, sin él Que yo podría morir Que yo podría morir Que yo podría morir Que estoy sin vida Que estoy sin vida Que nada me interesa Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin él Sin él, sin él, sin él Sin él Sin él, sin él Sí, sí, sí